Hola preciosa, ¿qué tal? Sí, apenas recibí tu llamada y viene corriendo ¿Necesitas que te maquille? Ah, muy bien Sí, en este bolsito traigo varios tonos de labiales Porque como me indicaste que eres un poquito indecisa Pues yo traigo varios para que puedas escoger entre todos los tonos el que más te guste Bueno, sí, también acá traigo todo lo necesario para tu maquillaje, no te preocupes ¿Qué vamos a hacerte entonces? Va a ser un maquillaje de noche Para una ocasión casual o un poco más formalita Un poco formal Bueno Para una ocasión formal podemos hacerte un maquillaje elegante Uno que tenga colores más vivos Colores suaves Claro Pero que enmarquen perfectamente bien Tu rostro Tus facciones Sí, me parece perfecto Si me permites Ya tengo mis manos limpias Ya tengo mis manos limpias Pero Por seguridad y por higiene Voy a aplicarme un poco De gel desinfectante Perfectamente Y ahora sí Con permiso Voy a revisar tu carita Ya te lavaste tu carita, ¿verdad? Pero Tiene un poquito de polvito Voy a retirarlo para poder colocar perfectamente bien el maquillaje No te preocupes Aquí tengo unas toallitas Aquí tengo unas toallitas Que nos van a servir para poder Retirar con mucho cuidado ese polvito que tienes en tu cara Sí Voy a limpiar Un poquito tu frente Muy despacito Muy despacito Para poder retirar perfectamente Todo el polvito Cierra un poquito tus ojitos Cierra un poquito tus ojitos Para que pueda también Retirar en esa parte de los párpados Y así poder Aplicar con mayor facilidad El maquillaje Sin rastros De polvito Y Sin grasa En el rostro Aplicaste crema humectante, ¿verdad? Sí No, no, no hay problema por ella Es perfecto Ok No, no estaba muy sucia tu carita Se pudo limpiar con mucha facilidad Se pudo limpiar con mucha facilidad No, no estaba muy sucia tu carita Entonces voy a colocarte Una diadema Para evitar que Los cabellitos se vengan a la cara Y Entonces puedo colocarte Sin problema El maquillaje A ver Aquí está Listo ¿Cómo le hacía antes? ¿Está cómoda? ¿O te aprieta mucho? ¿Está bien? Bueno, lo primero que vamos a hacer Es colocarte Una base Que Puede ser Una base De cobertura completa O una base De cobertura media Si Por lo regular La cobertura completa Te dura Más de 8 horas Y La cobertura media Te dura 5 horas Mira Los dos maquillajes son buenos La diferencia te digo Que radica En el modo que cada una tiene De cubrir la piel Este maquillaje Por ejemplo Es el de cobertura Media Y Este maquillaje en particular Es indicado para Pieles sensibles Y También Es bueno Para Evitar Tapar los poros Porque Es un poco más talcado No es comedogénico No tapa los poros Y Es libre de aceites Y por su parte El otro maquillaje Igualmente Igualmente Es libre De aceites Cubre mejor Por más horas Y También es de buena calidad Exacto Yo te recomendaría Que ocupes este Que es de cobertura completa Si Porque de esa manera No va a ser necesario Retocar En todas las horas del evento Claro Claro Pero bueno Yo te aplico El que tú quieras El que tú me indiques Este Bueno Voy a tomar una esponjita Para poder aplicar Para poder aplicar La base A ver En tu nariz En tus mejillas En la otra En la otra Y en tu barbita Un poquito en el cuello Ahora si platícame De que color va a ser tu ropita Tu vestido Que te vas a colocar Un vestido Un vestido De que color Azul Azul Ah muy bien Y con que textura Liso Con unos detalles en la espalda Claro Entonces lo que podríamos hacer Es colocarte Unas sombritas Unas sombritas Para tus ojos Del tono De tu vestido Ajá Y combinarla Con algún tono Cobrizo Para darle Un poco más Realza A tus ojos Y ese color Tan bonito Que tienes Ajá Bueno Mira Estas serían Las dos sombritas Que te colocaría Este de aquí Aunque no se ve Tiende a lila Y sería Más que nada En el parpado Móvil Combinadas Y En lo demás El ojito Haría Algunas combinaciones Para dar luz Y Dar profundidad Con estas sombritas ¿Qué te parece? Bueno Me voy a colocar El color azul Cierrame tu ojito Así está bien Así está bien Ok Ah es tu graduación Guau Debes sentirte muy orgullosa Por todo lo que has logrado Por todo lo que has logrado ¿No? Imagínate Una graduación Y ahí mismo te vas a reunir Con todos tus amigos Con tus familiares Claro Qué bonito Sí Sí Ciérame un poquito tu ojito Eso es Estás quedando divina Qué bonita forma tienen tus ojos Sí a veces Se corrigen con el maquillaje Pero en tu caso Tienes unos ojos muy lindos Vamos a colocar un poquito De este color blanquito Aquí En el arquito de la ceja Para poder darle Un poquito más de luz Así es Ahora vamos a colocar un poquito En la parte de abajo Ve para arriba Ok Vas a querer que te coloque Máscara de pestañas O unas pestañas postizas Pues Yo veo que tienes unas pestañas muy lindas Sí Así como un poquito curvaditas Es natural Tienes unas pestañas hermosas Ajá Podemos colocarte Una Máscara de pestañas Como esta Que Te va a ayudar más que nada A que se alarguen Ajá Y un poquito también De esta máscara Para ayudarte A darte Volumen Que te parece? Bien? Bueno Entonces vamos a iniciar Dando un poco de volumen Sí Ok Hacia abajo La miradita Hacia abajo Perfecto Muy bien Ahora vamos a colocar En el otro ojo Y ahora Esta máscara Que es para alargar Las pestañas Las pestañas Que a ti no te hace falta mucho Pero para que se vean aún más espectaculares Espectaculares Mira hacia arriba Muy bien Te están quedando muy lindas Esas pestañas Sí Este rímel también Es de larga duración Contra agua Vamos a colocarte Vamos a colocarte También Unas chapitas Como para tu tono de piel Te quedarían muy bien Unas chapitas Que tengo Que son Como Unas esferitas Mira Que Tienen Varios colores Combinados Y además Son un poquito Anacarados Que le dan un brillo Muy hermoso A la piel Sí Sí Entonces Si te parece bien Vamos a colocar Estas chapitas En tus mejillas Ahora Ahora del otro lado Así muy suavecito Para que Apenas si se marque el maquillaje Que se vea Algo muy natural Y un toquecito En tu naricita Y en tu barbita Listo Ahora solamente Falta Colocar Un labial Que sea de tu agrado Si Si traje varios tonos Para que puedas escoger Si En este bolsito Traigo Algunos labiales Este es un tono De Brillo labial Que Es un poquito Rojito Si También dura bastante Y tiene Como brillitos Si te gustan Más que nada Con brillitos Este es el ideal Le da más volumen A los labios Pero también tengo otros Tengo estos Que son nuevos Prácticamente Nos acaban de llegar hoy Y están padrisimos Déjame te muestro Miren 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 Es un tono Rojito Y Son indelebles Y Tienen Y Tienen un acabado mate Tengo De estos Tengo este Y tengo este Otro tono Que Un tono Que es un poquito Como lila Como moradito Tengo Tengo en labiales Indelebles Son de larga duración Son de larga duración Ahora que si buscas Un tono más suave Tengo este Este es un labial cremoso Y no es indeleble Si Es más clarito Miren Miren Y Yo creo que cualquiera Te quedaría Perfecto Con ese rostro Tan lindo Que tú tienes Estoy segura Que cualquiera Se te vería divino ¿Cuál? A este Claro Voy a colocarte El labial A ver Ok Aquí En el labio Inferior Te queda padrísimo Con tu tono de piel Muy buena elección Se me estaba pasando Que En tus cejas Yo las veo Que están Super perfectas Y Solamente están Un poquito despeinadas Tú quieres que yo Te las delinee Que te coloque Un tonito Eh Oscuro Y que Te las hagan más gruesitas O solamente Que Te aplique Un fijador Un fijador Para mantener Las cejas Bien peinadas Bien peinadas Son rebeldes Estas cejas A ver Con esto Ni las cejas Más rebelditas Pueden Pueden Eh Con esto Te van a quedar Bien peinadas Estas cejas Si Si La otra Ok Si Si Yo creo que con eso está bien Ahora me gustaría contornear un poquito tu rostro Definir Definir un poco Con un poco de este pulvito Voy a quitarme un poquito Y que Es un poco de este pulvito Y que Es un poco de este pulvito Voy a quitarte tu diademita Te quedó un poquito despeinadito aquí tus pelitos Voy a peinar un poquito Para no dejarte toda breñudita Ya tenías el peinado, ¿no? No, no te preocupes, te va a quedar perfecto Y bueno, has quedado demasiado linda Yo espero que te haya gustado esta sesión de maquillaje Ya sabes dónde puedes encontrarme Pues bueno, nos vemos después Chao